Acatan o se hunden es la advertencia que AMLO le ha hecho a la Suprema Corte de Justicia. La reforma ya ha sido aprobada y, sin dudas, después de esta aprobación, si la Suprema Corte no acata la reforma, se hundirá junto con el antiguo sistema. Es así como, sin tapujos, AMLO se las canta claritas a la Corte, que no le queda de otra que pasar la página, les guste o no. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Sin tapujos, AMLO se las cantó claritas a la Corte. Con la reforma judicial aprobada por el Congreso Federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a los integrantes de la Suprema Corte lo siguiente. ¿Están en una disyuntiva? ¿Acatan la reforma constitucional o seguirán hundiéndose? En este mismo orden, el presidente ahondó lanzando una advertencia contundente a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿O acatan la reforma constitucional aprobada por el Congreso o se enfrentarán consecuencias graves, clarificando lo que ha dicho anteriormente sobre que seguirán hundiéndose? López Obrador, en un tono enérgico, ha comparado la situación del Poder Judicial con alguien atrapado en arenas movedizas, dejando claro que si los jueces, magistrados y ministros no obedecen, su destino será hundirse aún más en la crisis que enfrentan. En un tono fuerte, desde Palacio Nacional, López Obrador dirigió sus palabras de manera directa a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, y al resto de los ministros. En sus palabras, ha exigido lo siguiente. Actúen con responsabilidad o se verán consumidos por un Poder Judicial que ya está podrido. En este mismo orden, AMLO añadió lo siguiente. Si no cooperan en la implementación de esta reforma, los ministros se hundirán junto con el sistema que se busca cambiar. Ese es el destino que les espera porque la práctica dice que la reforma ya no tiene marcha atrás. Los miembros de la Corte están divididos. Los enemigos han optado por el silencio, negándose a comentar sobre el cambio inminente que se avecina. Pero otros, como las ministras Loretta Ortiz y Lenia Batres, celebraron en redes sociales la aprobación de la reforma como un logro del gobierno. Entre las medidas de la reforma está la reducción salarial del 42% para los ministros, quienes verán cómo sus ingresos se equiparan a los del presidente de la República. AMLO marcó diferencias con otras reformas, señalando que esta vez los ministros actuales no serán removidos de inmediato. Permanecerán en sus cargos hasta el 31 de agosto de 2025. En tal sentido, se espera que en junio de 2025 se celebren las primeras elecciones judiciales del país. En ese momento habrá culminado todo el proceso y se hundirá el viejo sistema judicial del país, dando origen al nuevo sistema judicial mexicano, el cual sin dudas cambiará en la forma de impartir la justicia, ya que los que no lo hagan correctamente podrán ser removidos por los que los eligieron. López Obrador, en Palacio Nacional, ha señalado lo siguiente. Por decoro a la institución y a ellos mismos, que respeten la voluntad de los ciudadanos, que respeten la decisión del poder legislativo y que ayuden en la transición. Este llamado conciliador de AMLO busca una transición ordenada y sin traumatismos en el orden judicial al avanzar el proceso. La aprobación definitiva es un hecho. De ahí que el presidente alerte de la situación real para que no haya sorprendidos. En el mismo sentido que AMLO, la presidenta electa, Claudia Jembaum, también afirmó que la reforma judicial ya es un hecho, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no podría tirarla debido a que ya está aprobada. Y eso es lo que dice la Constitución. La próxima presidenta, al igual que AMLO, insistió en lo siguiente. La reforma judicial representa la renovación y democratización del poder judicial, así como el fin del nepotismo y la corrupción. Dos males que han aquejado la impartición de la justicia en México y en el mundo. En medio de protestas por parte de un grupo de trabajadores judiciales, la próxima presidenta también recalcó que se van a respetar todos sus derechos laborales y prestaciones. Acto seguido dijo también lo siguiente. Tienen su derecho, pero la Constitución es la Constitución y la soberanía del pueblo es la soberanía del pueblo. La presidenta electa fue más hacia adelante y dice que confía que asimismo, como sucedió con la reforma judicial, también se aprueben las otras reformas constitucionales propuestas por la 4T. Con estas acciones se garantizarían la continuidad en el futuro de las transformaciones a más largo plazo propuestas por AMLO. Jenbaum, en entrevista, también confirmó que las siguientes reformas que se someterán a votación primero serían las relativas a los pueblos indígenas y después sobrevendrá la del traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional. A seguidas ha expresado que, así como pasó la reforma judicial, confía que pasen estas otras reformas. De esta manera, continúa por una vía sin mayores traumas la transformación de México hacia un país más pluralista y democrático, como lo previo AMLO. Ante mensajes malintencionados que se promueven al interior de México, pero también desde el exterior, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que su partido no pretende apoderarse del poder judicial, ya que esta ha sido una retórica planteada todo el tiempo por los que instigan el enfrentamiento entre Suprema Corte y el gobierno. Al respecto, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró también lo siguiente. Hay que asumir que es una realidad que tenemos que reformar. Hay que trabajar en los pasos que señala la reforma para la renovación del poder judicial, insistir que es para bien de nuestro país, dejando así claro que se hace en función de todos y no de un segmento del pueblo. Igualmente, Delgado, complementó esta idea diciendo que se busca justicia para que la justicia deje de ser el privilegio de unos cuantos y sea para todos. Sin dudas, este es el sentimiento que ha movido a AMLO y a la presidente electa. De igual forma, el futuro secretario de Educación profundizó sobre lo siguiente. El gobierno de Estados Unidos no debería de estar preocupado por la reforma judicial, porque el nuevo modelo planteado por el gobierno, por Morena y por sus aliados, se basa en la confianza del pueblo. La reforma en sí propone modificar el artículo 95 de la Constitución para elegir a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Sala Superior y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por voto libre, directo y secreto, por un periodo de 12 años y no de 15, como es actualmente. López Obrador ha defendido la reforma en distintas ocasiones. Ha afirmado, por ejemplo, que los únicos que se oponen a ella son los machucones, término con el cual se refiere a personas poderosas quienes han beneficiado a delincuentes. En este orden, el mandatario mexicano ha expresado lo siguiente. Los verdaderos empresarios quieren un Estado de derecho. Los especuladores quieren un Estado chueco. Ellos son los que no quieren una reforma para limpiar la corrupción al poder judicial. Declaración que da en el blanco, ya que, lógicamente, los que se oponen generalmente son los que siempre han comprado la justicia. El escenario está claro. Sin tapujos. Amblo se las cantó a la corte. La reforma no tiene marcha atrás. La misma ya pasó su prueba de fuego. Y ya lo único que queda es que se comience a implementar. Para bien del pueblo mexicano y de la democracia en el país de los aztecas. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de ideas distintos. Pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante. ¿En qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante. Porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar